Esto ha ocurrido ayer en horas cercanas al mediodía. Un vecino de esta ciudad que tuvo un incidente ahí con aparentemente un robo cometido por dos o tres personas que ingresaron a su domicilio y bajo amenaza les ultrajeron dinero y otros elementos que en este momento se está investigando cuáles fueron las circunstancias y qué es lo que pasó. Por lo tanto, la víctima no dio muchas precisiones acerca de las personas que lo abordaron, le dicen no conocerlos. Así que estamos trabajando en esa línea de tratar de establecer quiénes han sido estas personas, que por lo que él ha mencionado actuaron a cara descubierta en un vehículo que tenían en las inmediaciones que lo estaban esperando, se dieron a la fuga, así que se está tratando de averiguar qué es lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que sustrajeron específicamente? La víctima dice que se trajeron dinero, alrededor de 6 mil pesos y otros elementos, entre ellos un par de armas de fuego que tenía él que eso también se está tratando de establecer si son de propiedad de esta persona, de la víctima, o hay armas que eran de terceros eso hay que averiguarlo porque no está bien claro. Comisario, estas personas actuaron a cara descubierta, ¿estaban armados? No se mencionó el tema de armas, fue por lo menos lo que le dijo a la víctima que no se le exhibieron armas. Pero hubo un forcejeo entre la víctima y estas personas, ¿no? Exactamente, él mencionó que hubo un forcejeo, que una suerte de golpes ahí pero todo a mano, no hubo exhibición de armas, eso es lo que dice él. ¿El forcejeo se dio porque la víctima se resistía al robo o a lo mejor porque justamente querían ingresar a la vivienda y bueno, para poder obviamente hacerlo y tomar las pertenencias tener a la víctima su culpa? No, bueno, lo que él afirma es que el forcejeo se produjo porque él se resistió al robo como que lo sorprendieron en un momento que salía de la casa o una cosa así y bueno, ahí se produjo el forcejeo mientras forcejeaba con uno o dos, otro que estaba en el lugar le sacó el dinero y la cosa esta que mencionó, entre ellos estas dos armas le llevaron creo que además un celular, una cosa así Comisario, bueno, la víctima se encuentra bien a pesar del forcejeo y algunas lesiones digo, está bien de salud Sí, 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 tiene algunos golpes pero menores, lesiones muy leves no han pasado mayores Llamó la atención un poco el horario, ¿no? porque si bien es un domingo, fue a plena luz del día, cerca de las 11 de la mañana Sí, sí, es un hecho bastante particular no como los hechos de robo que han venido surgiendo últimamente en este caso llama la atención el horario y la forma en que se ejecutó el hecho ¿Pudieron después seguir estas personas? a lo mejor registrarlas con alguna de las cámaras de seguridad de la vecina localidad de San Carlos Sur algo así nos había manifestado justamente la víctima Sí, en todo eso se estaba trabajando, todo esto lleva tiempo lo primero que se hizo fue tratar de ver si todavía se encontraban en las inmediaciones apenas se recibió el aviso de la víctima si estarían en las inmediaciones las personas que cometieron el hecho se dio aviso a las comisarías más cercanas incluso de Hessler, de Galve, Matilde y San Carlos Norte a ver si se informaba el paso de un vehículo parecido hacia el norte era muy difícil porque en ese momento había un operativo de acá de San Carlos Centro en la ruta y nadie advirtió el paso de una PICAP de esas características ¿Y qué se fueron los malvivientes? Aparentemente una PICAP blanca no sé, se mencionó una Forrancer pero no mencionaba más datos que eso no se aportó patente ni nada eso es lo que informa la víctima La víctima al haber forcejeado cara de descubierta con estas personas tal vez puede brindar algunas características físicas no las que recuerda Exactamente, sí, eso es lo que él aportó datos fisonómicos y esas cosas en ese sentido se está trabajando lo que pasa es que hay algunas cuestiones que hay que mantener en reserva aún porque es reciente y se está investigando y se está tratando de ver en qué línea se trabaja para tratar de establecer quiénes son los autores del hecho Muchas gracias